Aprendamos de geología y yacimientos minerales con los favoritos del mundial y hoy le toca a Inglaterra. Tiene una superficie de 130.000 kilómetros cuadrados, está ubicado al noroeste de Europa. Su geomorfología más que todo está dominada por colinas y llanuras en el centro y sur del país, mientras que en el norte predominan las montañas. Inglaterra ha sido tradicionalmente agrícola, ganadera y pesquera. Por un lado, sus recursos naturales son el carbón, que para el 2013 se extraían de 3 minas profundas y 26 minas superficiales, donde aproximadamente extraen 8.7 millones de toneladas al año, y hierro, que han sido ejes centrales para el desarrollo del país. Por su parte, petróleo, gas natural los convirtió en el décimo productor mundial en el 2008. Por su parte, en el 2013 había más de 2.000 minas, canteras y sitios de perforación petrolera en alta mar. Inglaterra tiene una rica historia minera, con la extracción de cobre, zinc, oro, estaño, galena, plomo, plata, piedra caliza, tiza, alita, arcilla, yeso, potasio, arena, silicia, para construcción más que todo. Y tierra cultivable. Aunque Inglaterra tiene una gran variedad de minerales metálicos importantes, actualmente se extrae poco debido a los efectos de la globalización, por lo que le sale más económico extraerlo de otros países. Y aunque existen grandes reservas de hierro y cobre en Inglaterra, el cobre se importa desde Chile y América del Norte, y el hierro de China, Brasil y Australia, los cuales producen metales de mayor calidad a menores costos. Finalmente, en el 2014, una empresa australiana en Inglaterra exploró y encontró la cuarta reserva más grande de Tusteno del mundo en Inglaterra, donde se estima producir 1.000 toneladas de estaño al año. ¿Sabías esto? Cuéntamelo en los comentarios. ¡Gracias!